Buenos Aires, hoy nos toca a las 10, vamos a disfrutar de la mañana, hoy nos toca a las 10. 5 minutos para las 11 de la mañana, rápidamente nos metemos en los contenidos del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy nos toca inglés con Alejandro Lamana. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Bien. Bien, intrigadísimo. Tengo que mandar mensajes. Porque el equipo de supervisión de idioma extranjero está preparando una capacitación para todos los docentes de idioma latinos. Pará, pará que me centro. Ahí va. Italiano, portugués, francés, inglés. Ahora, en octubre, novedosa. Esta es la información que tengo, así que, colegas, nos vamos a capacitar ahora en octubre. ¡Fantástico! ¡Listo! ¡Comenzamos! ¡Ya! La vez pasada veíamos retomando el contenido, volvió Maru Beltrán y gracias Maru con esta placa. No dejamos en la nave del olvido las cosas que aprendimos antes. ¡Nunca! ¡Jamás! Y habíamos visto me gusta, no me gusta. Sí. I like, I don't like. Vamos más allá de I like, I don't like. No nos quedamos con él. Me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Si no conocemos Facebook. Claro. Dentro de las cosas que me gustan, por ejemplo, estas dos cosas me gustan. I really like coffee. I don't like tea very much. O te podría decir, I like tea a little. I really like coffee. I like tea a little. En vez de very much. Entonces, ¿aquí qué es lo que me estás diciendo? Acá te estoy diciendo qué es lo que prefiero. Estoy expresando preferences. I really like coffee. I don't like tea very much, pero lo tomo. Como diría Goano, como para hacerme de abajo lo tomo. Si me ofrecen un té. Si hay un té. Si es lo único que hay té y un té te tomas. Pero to be honest, I don't really like tea very much. Ok. ¿Vamos a la placa número dos? Dale. Teniendo estas dos cosas en cuenta, que I really like coffee, but I don't like tea very much. Teniendo estas dos cosas, no tapo con el rulo la placa, ¿no? No. Si I really like coffee, but ya no lo... Para que lo escupo. Muerto, ya está. Si nos pasa estas dos cosas, quiere decir que I like coffee more than tea. I like coffee more than tea. Más que el té. Ok. Ergo, por lo tanto, con horario... I prefer coffee to tea. I prefer coffee to tea. Prefiero. Esto al otro decimos. Prefiero correr, a bicicletear, llorar, a reír, reír, a llorar. Pero en inglés es to. To. S-A. Y te, cuando te decimos, prefiero, I prefer algo to algo otro. Al otro. Este algo puede ser una cosa. Puede ser un abrazo de mamá. Puede ser un mirar al atardecer en un verano en... Puede ser una cosa, una emoción, como se llama... An emotion. An emotion. That's right. Un beso de mamá, un besito con tu novia, con tu novio, con whatever. Y puede ser que más. Un lugar. Ni tu lugar de vacaciones. ¿Cuál es? Tu lugar en el mundo. No sé si en el mundo, pero un lugar de vacaciones que me gusta, Mar del Plata. I prefer Mar del Plata to Marazul. Podría, Nacho, decir I prefer MDQ to Marazul. To Saint-Tropez. Saint-Tropez. Ok. I prefer. Bárbaro. I prefer preferences. Estamos hablando de preferences. Y lo digo diciendo, o, con el verbo like, I like. Objeto, cosa, lugar, more than, tal otro. O I prefer... San... Mar del Plata to Saint-Tropez. Fantástico. Entonces, estas dos formas son las que podemos utilizar para... Expresar preferencias. Perfecto. Me gusta esa forma de internalizarlo. Internalation. Viste, tenía que ser mi último día para que te lo internalicé bien. No, bueno, pero me gusta la formación de la frase, cómo se va articulando. Ya me di cuenta, lo hice al estilo goano. No, ya sí. I prefer esto a esto otro. Y estas cosas pueden ser, recordemos, cosas, lugares, situaciones, un abrazo de mamá o personas. Vamos a la siguiente porque ahora vamos a ver verbos. ¿Cómo transformamos un verbo en una cosa? Es lo más difícil. A mí cuando me toca terrible, yo soy re... Yo tarzán Tujain. Ponele. I like running... A lot. A lot. Linda esa O ahí. ¿Cuándo? Perdón, perdón, no, no. ¿Cuándo esta...? A lot, a lot. Esa siempre. La primera... Nunca, no existe, está malo. A lot. A lot. Perfecto. A lot. A little. A lot. No es una A ni una E. En el medio. A, 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 a. Ok. ¿Es una A? No. Es una E tampoco. Perfecto. A lot. I like running a lot. I like cycling a little. Mirá la carita de a little. Está sorprendido. Está como diciendo, esto no me está gustando, no la estoy pasando bien. Por eso, he... He still like running a lot. He still like cycling a little. I-N-G. I-N-G. Porque me gusta correr, decimos en español, inglés. I like running, español. Me gusta correr un montón. Pero para decir me gusta correr en inglés tenemos que decir, después de like running. Si yo dijese, I like run, ¿está bien? Horrible. Ah, ok. Te entenderían. Te entenderían. Es como si yo te hubiera diciendo, quiero cruzar la colla. ¿Qué es la colla? Si yo te digo, si vos me estás diciendo, quiero cruzar la colla, es que de cruzar la calle. Te voy a entender, pero está mal dicho. Como si dijeras, quiero, claro, claro, quiero cruzando calle. Quiero cruzando calle. Claro. Ahí está. Correcto. Pero el mensaje se entiende. Y vamos a la última placa porque después tenemos que seguir. Bien. Entonces, if I like running more than cycling, I like running more than cycling. ¿Qué es lo que prefiero? Me lo dice Nacho Guano. I prefer running to cycling. Wow. That's fantastic. Vamos a la otra. A ver. A ver. What do you prefer? Y a ver, cuando vos me preguntás en español, aquí viene un error entre los que queremos a veces traducir simultáneamente utilizando la misma forma. Yo sé que tu cerebro funciona traduciendo simultáneamente. Mirá todo lo que tenemos para entretenernos. Y que está pésimo. No. Si aquí, por ejemplo, vos me estás diciendo. Pará. What do you prefer? Me voy a mi lugar porque si no, Connie me reta. Está bien. Me reta a mí también. Quédate tranquilo. Acá yo, aquí en español yo diría, ¿qué es lo que vos preferís? Es una pregunta abierta. Está bien, pero para. Open question. Sí, te escucho. Yo en español, ¿qué es lo que vos preferís? Yo respondo. Yo prefiero tal cosa. Aquí en esta formación, what do you prefer? También voy a decir, I prefer o prefer solamente. Bien. Si ya estuvimos hablándolo y la palabra prefer, prefer, hasta acá puedo, se usó. Se usó dos veces. What do you prefer? I prefer Brookfield. Yes. I prefer Lee T-shirt. Qué linda camisa. I like that. Very nice. Ok. Ya la usamos una. Ya sabemos de lo que estamos hablando. Ya está convenido y compartido, prefer, prefer, yo te puedo decir, I prefer Lee. Podemos ir directamente a la cosa que preferimos. Coffee, Lee. Y I prefer you to come here, porque tenemos un montón. Vamos a hablar de Harry, todavía no. Harry, Potter, Drunk, Sam, Hot, Water. Estoy leyendo palabra por palabra sin entonación. Ni americana, ni british, ni de Manchester, ni de Londres, ni del Bronx. Porque la clase pasada toqué el temban por arriba y no me gustó mucho como lo dije, porque lo dije así a la que te criaste. Así que ahora vamos a Harry, Potter, Drunk, Sam, Hot, Water. Así que, Nacho, Nacho, tu línea, tu línea, tu línea. Ok. Mi línea, mi línea, mi línea, mi línea. Ok, voy a ver si puedo pronunciarlo. Como te salga, tío. Ok. Como puedas. Como te salga ahí desde las entrañas. Dale. Harry, Potter, Drunk, Sam, Hot, Water. Va y le dice a Guano. Mirá, qué lindo lo que tengo, porque la profe que viene te va a hablar de Harry Potter. Ok. Así que, let's go with American intonation. Yo te voy a hacer un American. Harry Potter, Drunk, Sam, Hot, Water. Do you like this version? I don't like this version. That version. That version. Ok. You don't like it. Sorry, I don't like it very much. Oh. I don't like it. Like it. De esa. Like it. Sí, vos te olvidás de el it, pero no te quedes. Eso, ahí buenísimo. I don't like it very much. I don't like it very much. Tenemos que meter el it acá, inevitablemente. Porque no tenemos sujeto tásito y tenemos que I don't like it very much. Ya, pero digo, no decirlo separado, porque yo podría haber dicho, sorry, I don't like it very much. ¿Entendés? Ah. Like it. Como que hay, no meterle una pausa, sino que like it. Todo junto, como si fuese la sola palabra. Acá no. Acá no. Si metés la pausa, la metés acá. Por eso. Sorry, o la metés acá. Sorry, I don't like it. Very much. Very much. Porque a veces necesitas la pausa para respirar. Bueno, vos sos locutor, lo debés saber. Sí, por supuesto que sí. Bueno, volvemos rápido. Let's go with an American action. Harry Potter, drink some hot water. Sorry, I don't like it very much. Let me try another. Te voy a decir lo mismo, pero voy a trabar la T con la glotis. Glotal stop. No voy a decir esta T intervocálica. No voy a decir la última T. No voy a decir la T intervocálica. Intervocálica. ¿Cómo suena? Harry Potter, drink some hot water. Water, water. Daughter, daughter. Hotter, hotter. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Es por algún regionalismo? Es un... No es un... No sé si es regionalismo, si está bien dicho. Lo hablan en US, lo hablan en Manchester, lo hablan en Londres, lo hablan en todos lados. Para economía de esfuerzo, sí. No sé de dónde salió la... O si no debe ser la gimnasia también de escucharlo todo el tiempo y saber interpretarlo. Y yo ahí que respondo... I really don't like it. Ah, claro. You really don't like it. Y bueno, no te gustó la American version, no conté, no te gustó la American version sin la T. What? Ale va a tratar de fake, no fake. Cheat a British accent, que no es lo mío, it's not my thing, pero British accent mode on. Harry Potter, drunk some hot water. I like this version. Ok. I really like this version. I love this version. Y ahora te voy a sorprender porque te voy a traer real, fresh English. El lunes estoy hablando con mi amiguita Gracie, que vive en Manchester, Posta. Sí. Dices, esto de verdad. Mira. La agarré, venía del colegio, venía con el uniforme, le digo, Grace, te necesito porque voy el jueves a lo de Nacho Bono y nos toca a las 10. A las 10. Grábame esto, le dije. Como si lo dijera o dijese tú, head teacher, como si lo dijera la directora. Vamos con el audio número 2. A ver. Mira lo que me dijo Grace, 10 años. Manchester version. Harry Potter, drunk some hot water. Oh, me encanta. Water. It's a be. Me encanta. Which one do you prefer? I prefer this one to your version. Definitely. Definitely. Pero escúchame, keep, sigamos escuchando, keep listening to Grace. Ahora Grace, porque esto también se dice en Inglaterra. Esto de frenar la té con la glotis. Potter, drunk some hot water. No estoy haciendo American Intronation. Esta nena no pisó U.S. No pisó Estados Unidos. Nacida, criada allá. Vamos con el audio número 2. Manchester version. Harry Potter, drunk some hot water. Ese es el audio número 1. Podríamos que valió repetirlo porque ahí pronunció todas las letritas. Claro, porque es que el audio número 1 está acá. No, la mandé mal yo, perdón. Mala mía, perdón, perdón. Encima que me mejoran los audios. Bueno, tranquilo. Tenemos el 2 o lo escuchamos. Escuchamos el 1 ahora. ¿Vamos con el 1? Vamos con el 1, dale. Harry Potter, drunk some hot water. La luna. Prefiero el laté, prefiero, ah, perdón, yo debiera decir. No, ahora te voy a decir que esta es una nena británica y este, el que vamos a escuchar ahora que es el audio número 1, este es su acento real, inglés real, fresco, de Manchester. Esperá, antes de pute hablar, ¿el 1 o el 3? Número 1. Número 1, dale. Harry Potter, drunk some hot water. No, la mandé mal. Ok. Tenía razón. Entonces, vamos a escuchar el audio, no, dame vuelo. Mirá, hay una cuestión que yo sé que duele. Si me lo dijo el 1 o el 3, ¿por qué no contesto? Yo sé que duele, pero hay un tema que yo tengo, hay un problema que tengo enorme, Alejandro, que es que siempre tengo razón. Entonces, vamos al audio 1, que es el que queremos escuchar, que vendría a ser el real. No, queremos escuchar el 3. Es el audio número 3. El audio número 3, que es el real de la nena esta. Ahí va, de Grace. Y Grace's Virgin. Harry Potter, drunk some hot water. Me encanta, Grace. Así te habla una nena real de... Nick, nacida y criada en Manchester. Hoy, grabada el lunes para vos. De Manchester, te la traje para vos. Hoy nos toca a las 10. Y ahora es tu turno. It's your turn. Ready, steady, go. Harry Potter, drunk some hot water. Wow, this is fantastic. Nacido y criado en Matadero, pero hormonalmente en Manchester. Entre hinch y carnicero y hormonalmente de Manchester. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a vos, fuiste muy amable. Y nos vemos en noviembre. Noviembre, Rey. Noviembre, Rey. Alejandro, la mano, fuerte aplauso para ti. Claro, esta vez por venir. Nos metemos en el mundo de la copa de Liberation Cup. Santi. Sí, of course, Nacho. Bueno, vamos a ver un poco.